¡Ah! 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 ¡Mira esto! ¿Qué te gusta? ¡De acuerdo! ¡Suelta el arma! ¡Te la rajes! ¡Pon las manos donde pueda verlas y ponte a la luz! ¡Ah! ¡Mátalos! 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 ¡Está bien! ¡Voy a salir! Creo que yo lo hice. ¡Pon las manos donde pueda verlas! ¡Eso es! ¡Buen chico! ¡Qué hacía la luz! ¡Al vos! ¡Muy bien! ¡Aquí fuera, figura! ¡Eso es! A ver, que alguien coja esta puta. ¡Venga! ¡Coged al gran lobo feroz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grabes! ¡Estás tapando la luz, filipollas! ¡No! ¡No! ¡Alco el fuego! ¡Alco el fuego! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¿Solo has conseguido una cámara? ¡Aún no eres lo bastante importante, capullo! ¡Venga! ¡Te toca! ¡Y yo! ¡Uno contra uno! ¡Vamos! ¡Venga, mamón! ¡Dame, dame, dame! ¡Esperita y se asesino! ¡Eh! ¿Qué tal sienta eso, amigo? ¡Eh! ¡Toma, hija de puta! ¡Oye! ¡Arrona! ¡Eh, Miki! ¡¿Tienes tu trago?! ¡Óndete! ¡Qué era broma! ¡ rail! ¿Dónde está mi chica? Bonita. ¿Dónde está mi chica?